Hola, soy Don Manuel. Para comenzar, el lugar debe tener unos pequeños muros como bordes, de modo que formen un cajón y contengan a los ladrillos. Pueden ser los mismos muros de la casa o formarlos con una hilera de ladrillos montados sobre una cama de cemento. Servirá para que los ladrillos no se desplacen. Para la primera capa de arena, echa arena gruesa en toda la superficie del terreno, llegando a una altura de 4 cm. Ayúdate con un rastrillo para esparcirla por completo. Para la compactación de la arena, moja ligeramente la arena sin anegar el terreno. Apisona un compactador de suelo y deja una pendiente de 2 cm para asegurarte que el agua resbale fuera de la estructura. Utiliza el nivelador de burbuja. Esparce la segunda capa de arena gruesa. Repite los pasos de mojar y compactar la arena. Para la división del terreno y con la ayuda de tablas, divide el terreno en tres o más zonas para formar cajones más pequeños. Esto hará más fácil la nivelación del terreno. Las tablas deben marcar el nivel hasta con la arena fina, calculando que sobre ese nivel se pondrán los ladrillos. Para nivelar la tabla, se debe regular con un nivel de burbujas, para que en todo su largo se encuentre al mismo nivel con respecto al suelo. Esta es la primera parte del tutorial. ¡Nos vemos en el próximo video!